En vivo y en vivo Desde Fantasía TV Esto es Sueños y Fantasías Con Farín ¡Comenzamos! En vivo y en vivo La luna es apuesana La que baila con ganas La que pasa apuesana La que baila con ganas ¡Oye, oye, oye! La que pasa apuesana La que pasa apuesana La que pasa apuesana La que baila con ganas La que pasa apuesana La que baila con ganas ¡Qué rico! ¡Vamos! La que pasa apuesana La que pasa apuesana La que pasa apuesana ¡Este es el acordeón mágico de Alan! ¡Este es el acordeón mágico de Alan! La que pasa apuesana La que pasa apuesana Para olvidar la traición de una mujer La que pasa apuesana ¡Ay, qué dolor tan profundo! La que pasa apuesana La que pasa apuesana La que pasa apuesana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Báilenla cumbia! ¡Ay compadre! ¡Báilenla ya! ¡Oye, oye! ¡Te invito a bailar con Ana y Gabriel! A Colombia le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia ¡México lindo le canto la cumbia! ¡Pa' que venganse a bailar! A mi Colombia le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia ¡ Y decirte ¡Báilenla ya! ¡Ay compadre! Báilenla ya ¡Aplauso fuerte! Gracias, sean ustedes bienvenidos, estamos en una emisión más de sueños y fantasías con Farin, yo soy Farin, les damos la base de las cordiales, de las bienvenidas, gracias por aceptar la invitación, Adam y Gabriel. ¿Ahora sí? ¿Qué tal? Estábamos atrás de cámaras y los confundía yo mucho, además con tanto músico que vino el día de hoy, gracias, hoy estamos festejando el Día del Músico, el Día de Santa Cecilia. Los músicos la festejan año con año y pues bueno, es la patrona de los músicos y hoy invitamos puro músico, hoy hay puro músico y entonces desde más adelante no se pierdan, tenemos nada más y nada menos que la presencia de jóvenes sensaciones y teclados, más bailongos de ustedes. Pusieron a bailar, pusieron a bailar a todo el foro, fíjate, ya está todo. Y también de antemano, gracias por hacernos este popurrí de música colombiana. Claro que sí, una buena música. Ya, de repente hay música que ya no, este, que ya no se escucha y ustedes la volvieron a revivir. Claro que sí, quisimos que armar un poquito de la música, un poquito olvidada, pero es algo de lo, de nuestra riqueza musical y bueno, quisimos rescatarla así como que en un pequeño popurrí. Ahorita que te vi con el acordeón me acordé que yo también traigo el mío, pero el mío es el de la escuela. Eso es más funcional. Es que siempre repruebo y entonces por eso, ahí está. Vamos a festejar a todos los que tocan, ¿no? No le cambies, sigue otro bloque con ellos y tenemos más adelante más música. Y pues bueno, felicidades a todos los músicos que nos están viendo a través de sus pantallas. Esto es Sueños y Fantasías con Farid. Regresamos, no le cambies, no toques ese botón. Y ya regresamos de estos cortísimos, cortísimos comerciales y también vamos a mandar un saludo para los amigos, los patrocinadores. Gracias por confiar en nosotros. Queremos decirles que este programa está dedicado el día de hoy a todos aquellos que tienen el don de poder comunicar con el lenguaje universal que es la música. Y de eso ustedes saben mucho. Un aplauso por favor para los invitados el día de hoy. Gracias, gracias. Alán y Gabriel, díganos rápidamente, ¿originarios de dónde, chavos? Yo soy orgullosamente veracruzano. ¡Ah, solo Veracruz es bello! ¡Jarochos! ¡Eh, no me contesten! ¿Y tú, hermano? Yo soy chilanco. Ahí está. Este, amigos, compadres, paisanos. Él es mi opa. ¡Ah, sí! ¡Ese es mi hijo, dile! ¡Ese es mi hijo! ¡Aplauso para ellos! Y bueno, díganos dónde se han presentado, dónde están, dónde los podemos ver, dónde estás como su zona de trabajo. Claro que sí, bueno, nosotros nos presentamos esencialmente allá en Ciudad Neza. Tenemos por ahí unas presentaciones allá en Toluca, en Veracruz. Por ahí próximamente vamos a ir en estas próximas semanas. Y bien, vamos a estar trabajando con mucho gusto para todos ustedes, claro que sí. Ahora que vayan para Veracruz, tráiganos un pescado, pues. Claro, con arroz. Y cuando vayas para Toluca, tú no nos traigas nada. ¿Para qué nos metemos en problemas? No, no, no. La verdad es que no, no queremos nada. Díganos, por favor, si alguien quiere contratar las redes sociales, ¿dónde? Claro que sí, que nos busquen en Facebook. Estamos como Alan y Gabriel, claro que sí, también. Ahí están, ahora sí que tenemos muchos videos, tenemos ahí varias sugerencias. También próximamente en YouTube vamos a estar. Ahorita no hemos subido videos, pero estamos a estar próximamente en YouTube. Estamos trabajando en esto. Ah, ya está. Bueno, los teléfonos van a aparecer en pantalla. Que los llamen ahí, los números están apareciendo aquí abajo. Claro que sí, sí. Para cualquier contratación, amenizan lo que sea. Lo que sea, eventos, bodas, divorcios, todo, todo lo que sea bailongo, échenle. Así es. Yo creo que hoy estamos festejando el Día del Músico y de eso ustedes saben mucho. Vamos a echarle ganas porque, mira, les traemos el tiempo medido. Y entonces vamos con otro teléfonos musical, ¿les parece? Me parece bien, nos parece bien. ¿Cuál, cuál va a ser? Vamos a interpretar una bonita canción que tiene unos arreglos ahora sí que de parte de nosotros, de Alan y Gabriel. Esto es Se va muriendo mi alma. ¡Ay, se va muriendo mi alma! ¡Alma! ¡Ello es! Esto es el bailongo, Alan y Gabriel. ¡Vámonos! Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo, aquí. Se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, aquí. Se va muriendo mi alma, y va creciendo cada día más, el cielo de mi esperanza. Es tu amor, que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y aún no tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo hieré y tú, ni te acuerdas de mí. Y esto es para ti. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se quedó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y aún no tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo hieré y tú, ni te acuerdas de mí. Pero una solo hieré y tú, ni te acuerdas de mí. ¡Aplausos! 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 Chalco dice que cuando llueve sales, en lancha broder. Pero bueno, les mandamos un saludo a todos los amigos de Chalco, de Nessa. Tenessa, claro que sí, todos los amigos. ¿Ustedes ya radican actualmente en Nessa? Bueno, en la actualidad, bueno, yo ya vivo ahí en Chimalacán, pero Tetamara sigue haciendo. Ya, pero tienes que atravesar ahí, ¿no? Para llegar. Sí, sí, sí. Y bueno, ya armamos aquí el bailongo, ya pusieron a bailar a todo el foro. Queremos decirles a ustedes felicidades, porque ustedes son músicos. Felicidades, felicidades, felicidades. Y pues bueno, yo también me quiero festejarte, digo que ya ando tocando yo por allá todo. Y entonces, pues vamos a continuar con la música, ¿no? ¿Qué les parece? Me parece muy bien, nos parece muy bien. En este programa nos hemos caracterizado por hacer un reto. Y entonces voy a pedir una canción al azar y si no se la saben, pues ahí el público que, uff, pero si no, bravo, ¿sale? Me parece bien, sí. Al azar, al azar, al azar. No sé si se la sepa, si no le improvisan. Claro que sí, claro que sí. El palomito. El palomito. El palomito, ¿sale? El palomito. Ustedes me dicen cuando ya empieza la rap. Listo, listo. Ay, ay, ay. Claro que sí. Vienen con todos estos chavos. Señoras y señores, esto es Sueños y Fantasías. Con Farid, el palomito. A ver si la traen. Vámonos, venga. Yo, hey, pareja. Hey, hey. Con mucho cariño para ustedes, Segundo Tena. Toda la gente bonita que nos pasan a escuchar. Una palomita blanca, de piquito colorado, ayer yo la vi llorando. En las cumbres de un guayabó, currucú, 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 le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera su nevito. Ay, calomito. No sufras. Ay, calomito. Chale, pared. Y... Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras humidito Y se la sufrieron, no mal Alá y Gabriel Que se oiga ese corteo, nada, échale bonito, vamos, vamos En las cumpres de un guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras humidito Gracias, gracias, gracias ¿Quieres una taza como la que tenemos en pantalla? Solamente tienes que ir y hacer tus pedidos en la mejor imprenta de aquí del rumbo Logos Print, que se encuentra ubicado en Prologación Laurel, número 54, aquí en la Colonia Valle Verde Los mejores impresos para este fin de año Calendarios, bolsas, dale un detalle a tus clientes Así es de que te esperamos Solamente gánate una taza diciendo que lo viste en Sueños y Fantasías Con Farin Y así obtienes gratis, totalmente gratis al hacer tu pedido Una taza como la que tengo aquí En cualquier compra, ve por favor Estamos esperando Logos Print Atendido por su propietario Ignacio Cruz Diseñador gráfico ¡Vámonos! Hola, ya regresamos Estamos de este lado del estudio Estamos preparando el otro grupo Porque si se supieron Alan y Gabriel Si se supieron la de El Palomito Hasta me la bailé Hasta me la bailé Entonces, vámonos del otro lado Porque ya está con nosotros Joven Sensaciones de Teclado Recuerden que este programa está dedicado a todos los músicos Hoy en su día Así es de que Pues sin más preámbulos Vámonos del otro lado del estudio Porque el bailongo sigue El bailongo sigue Así es de que Échale Joven Sensación Y sus teclados Vámonos Del otro lado del estudio Ahorita regresamos Sigue el bailongo Ya empezó el bailongo Del otro lado Estamos acá con el pensativo Lo que has propagado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni como decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Mamá Y ya No tengo irritating Por qué, tú me has conquistado yo Tengo que decir lo que yo era por ti, yo te amo Oye mujer, tú me has conquistado yo No hay como decir lo que yo era por ti, yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Vamos a bailar la cumbia Oye la cumbia No hay sensación ¡Bienvenidos! ¡Qué buena onda! ¡Qué buen ritmo traen! De verdad, gracias por haber venido Gracias por aceptar la invitación Gracias, este es el más pequeño De joven sensaciones y teclados Y pues bueno, ya pusieron a bailar a todo el foro Ustedes también, ya están nuestros amigos ahí Los integrantes de Alan y Gabriel Ya están bailándole Joven sensación Vámonos con otra rola, ¿qué te parece? Vámonos con otra rola, Ferín Felicidades, de Atemano Felicidades Hoy en su día Disfrútenla Báilenle Cántenle Porque hoy es su día Ellos son joven sensación Vámonos con otra rola Ahorita regresamos Venga A bailar Bueno, vámonos con otro temita Este tema lo canta Lo canta el único casado Que es Chito Hernández Vámonos con este temita Para todos ustedes Vámonos con este temita Que linda está Que hoy viene mi nena Que linda está Que linda está Que sube que palda Que linda está Que linda está Que linda está Que sube que palda Que linda está Que sube que palda Que linda está Que linda está Que linda está Que sube que palda Que sube que palda Que sube que palda Que linda está Que linda está Que sube que palda Que linda está Que linda está Música Su mamita dice que pronto me case Porque ya me ha visto muy grandito a ella Que viene mi nena, que linda está, que linda está Que su minipada, que linda está, que linda está Porque ya me viene mi nena, que linda está, que linda está Que su minipada, que linda está, que linda está ¡Gracias! 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 Buenas noches, me llamo Natalio Hernández, soy baterista de Joven Sensaciones Teglados, gracias Farin por invitarnos. Gracias a ustedes, ¿cuánto tiempo ya en el grupo? Ya hace como 20 años, yo creo, más o menos, 20 años. Ya, ya llovió, tú ni nacías todavía, fíjate. ¿Cuánto tiempo y cómo te llamas? Buenas tardes, yo me llamo Noé Hernández Juárez, soy juevista y segunda voz de Joven Sensaciones Teglados. Segunda voz y próximamente primera, si yo les pones atención, se llamaba Joven Sensaciones, ese es el que ya viene empujando por acá. Y pues bueno, ya todos, ya nos conocemos, tú eres, pero el público no, ¿tú eres? Yo me llamo Noé Hernández, servidor de todos ustedes, somos Joven Sensaciones, un poquito agripados, un poquito con este tiempo de friecito y estuvimos trabajando. Un poquito agripados, pero gracias a Dios, aquí estamos, gracias por la invitación Farin. No, gracias a ustedes. Oye, qué calor hace, pero con este frío ni se siente y entonces sí, de repente sí como que sí te resfrías, ¿no? Pero ahorita ya mandamos a traer ahí, no hombre, ahorita nos vamos a calentar, no sabes. Y bueno, te están mandando saludos, saludos para Joven Sensaciones y sus teclados de Iztapaluca, de Los Reyes, de Nesa y de Límite. Ah, de Límite, yo pensé que Grupo Límite, fíjate. No, 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 de Límite. De Límite, ay, aquí cerca, aquí cerca. Fíjate, un aplauso a todos los que nos están mandando saludos, que nos están viendo a través de estas pantallas. No se pierdan, por favor, el programa, está súper. Y además hoy, como estamos festejando el día de Santa Cecilia, estamos festejando a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Ella es originario, o nació más bien en Roma, y fíjate que parece mentira. El día que muere es el día que la hacen santa a esta mujer, y es cuando se empieza a venerar año con año para los músicos. Y el Día del Músico, ahora sí que es mundialmente mundial. Lo festejan donde quieran, quien sea músico, lo festeja. Sí, donde quiera, donde quiera. No que nada más aquí o en aquel lugar, no, es mundial. Este festejo es mundial, así es de que un aplauso también para la patrona de todos los músicos. Gracias a todos los amigos músicos. Santa Cecilia. Un aplauso fuerte para ellos, y una felicitación a todos los músicos que hacen posible. Que nos prendamos y que estemos bailando. Bueno, vamos a seguir con más bailongo. Me agarraron casi con el taco de mole ahí. Entonces, ustedes toquenle ahorita a ver si alcanzan algo de mole, porque ya se puso aquí, no sabes tú. Ya llegaron los pollos, rostizados. No se alegren. Entonces, vámonos con Natalio, con Noé y con Noé. Ellos son joven sensación y sus teclados. ¿Otro bailongo? ¿Otra cumbiesita? ¿Cuál? ¿Otra cumbiesita rica? Vámonos con la cumbia popular. Para que se ponga a bailar toda la gente. ¡Venga! Esto es Sueños y Fantasías con Farid. Ahorita regresamos. Y la cumbia. En mi timbal, voy a mi timbal. ¡Wipi, wipi! ¡Gracias! 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 Esa cumbia cabraza que se echó muy popular. Oye, negrita, lina, vete, vamos a bailar. Oye, negrita, lina, vete, vamos a bailar. Esa cumbia sabrosa que se echó muy popular. Por las arras a la playa ya te vas. Por las arras a la playa ya te vas. Por tubulado que te esperaba. Esa cumbia acá es un chungo y popular Esa cumbia acá es uno de los chungos y popular Esa cumbia acá es un chungo y popular Esa cumbia acá es otro chungo y popular Oye mi tambor, oye ese timbal Oye mi güirito 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 Oye negrita linda vete vamos a bailar Oye negrita linda vete vamos a bailar Esa cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las arres a la playa ya te vas Que por las arres a la playa ya te vas Con tu mulato que te espera pa' bailar Esa cumbia que se echó muy popular Esa cumbia que se echó muy popular Esa cumbia que se echó muy popular Que por las arres a la playa ya te vas a bailar Esa cumbia que se echó muy popular 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 ¡Bravo! Ya estamos aquí en el estudio Estamos con los amigos de Alan y Gabriel Ya se cansaron Dice que ya se cansaron de tanto bailar Y de comer Pero bueno Vámonos del otro lado del estudio Más bien vénganse para acá Joven Sensación Estamos ya casi en la recta final De este subprograma Soños y Fantasías Vámonos a un corte en lo que viene para acá Los integrantes de Joven Sensación y sus teclados Vámonos Ahorita regresamos De estos sueños y fantasías Queremos decirte que si tienes problemas laborales civiles o familiares No te preocupes Ya no hay más para qué preocuparse El despacho jurídico Gómez Caselini Asociados Te asesora Solamente tienes que llamarnos a los teléfonos de 55 49 50 41 94 O si lo prefieres al 55 66 63 91 88 Recuerda Si tienes algún problema Quieres alguna asesoría Gómez Caselini Asociados Son la solución Son la solución Llámanos por favor Atención personal de la licenciada Cristal Gómez Caselín Te atenderá personalmente Llámanos Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras amas Nuestras amas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sabor a mí Sabor Sabor a mí ¡Qué bárbaro! Ya agarramos después del bailongo, descansamos tantito Ya agarramos la bohemia Muchísimas gracias a todos Parece que nos pusimos de acuerdo Nos vinimos de negro todos Mira Ahí está Para que distingan quiénes son quién Ahí búsquenlos Mira Es que somos los hombres de negro Ahí está la joven sensación Ahí está Gabriela Alan Chito El saludo Natalio Ahí están Y bueno Ya casi muchachos en la recta final de este festejo Ya se los hizo de noche pero sin sueño Pero bien contentos Pero bien contentos La verdad es que la hemos pasado súper súper agradable Este joven sensación repitenos por favor O este danos tus redes sociales Su teléfono ¿Dónde te pueden encontrar? Teléfono donde nos pueden encontrar es 55 38 62 42 22 Ahí ahí en este En nuestras páginas de Face Es este noe hr sensación Ahí está Además están apareciendo ahí Son joven sensación Están apareciendo ahí los números para que Contrataciones para cualquier tipo de evento Todo tipo de evento Todo tipo de evento A ver repitenos de sus redes ¿Quién Alan? Claro que sí Claro que sí De antemano primero darte las gracias por la invitación Por esta entrevista Nos estamos pasando de verdad de maravilla Y claro que sí Nosotros nos pueden buscar en Facebook Como Alan y Gabriel Y bueno próximamente como les decía yo hace rato También en Facebook En YouTube Perdón En YouTube nos vamos a estar viendo próximamente Y los teléfonos El 57 34 05 50 Ahí están las contrataciones Ahí están Este Fíjate lo que son las cosas Alan Este De repente Me preguntan a mí Y soy así como muy payachón Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les pregunto a ustedes que son músicos Y así como que Y claro que sí Va uno rápidamente con los números musicales Ahí están nuestros teléfonos apareciendo Es como la onda ¿No? De repente lo trajimos al programa puro comediante Esto será puro chiste Entonces ahorita que los veo a ustedes así como que Ahí van mis redes sociales para todos los que nos están viendo del otro lado de las pantallas Ahí está para que nos contraten Eso es bueno ¿Algo que quieras agregar? Claro que sí Claro que sí Yo quiero enviarles un saludo Claro que sí Un saludo a todos los grandes amigos músicos y felicidades en este grandioso día Porque de verdad los músicos para mí es algo muy especial Yo le doy gracias a Dios de haber sido músico Y si volviera a nacer Otra vez sería músico Volvería a ser músico Sí, 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 la verdad Tengo la dicha de sentir esa sensación grandiosa de ser músico ¿Cuántos años ya en el ambiente? Pues en el ambiente pues ya tengo un ratito Ya me da pena decir Bueno, de verdad yo amo la música Todo la vida ya Así es, así es Y muchas gracias Farin por habernos invitado Y gracias a los productores para haberse acordado Por haberse acordado de los músicos Porque de verdad, de verdad De repente como que nos olvidan Nada más cuando estamos en las fiestas ahí estamos bien Ya más cuando es chateota gratis Chateota gratis ¿Te acuerdas de nosotros no? Sí, la de pilón, ¿no? Siempre, ¿no? Qué buena onda ¿Cómo se hace algo que quieras agregar a la cámara? Sí Farin, cómo no De antemano gracias a Fantasía TV Gracias por invitarnos a tu programa Y felicidades a todos los compañeros músicos A todos los grandes amigos, grupos, sonideros Mariachis, tríos, marimbas Todos, gracias Felicidades a todos los músicos Ana, ¿qué quieres agregar? Claro que sí Yo también quiero mandar saludos por allá A todos los amigos de allá de Ciudad Neza Todavía ahora sí Como dicen coloquialmente Neza es un lugar donde hay mucho músico Donde yo conozco grandes músicos Y de verdad que quiero mandarle un saludo a todos Y a cada uno de ellos Los que trabajan en los restaurantes Los amigos que trabajan con los grupos Los amigos que trabajan en tríos Fuerte el aplauso Y de verdad que un gran saludo Un gran saludo y mis respetos para todos ellos Ahí está, vean Me encontré en mi compara y le digo Dice, ¿te gustan los tríos? Le digo, sí, sí, sí Córrele, más faltas tú ¡Ay, sí, 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 bueno! Eh, amigo Natalio ¿Algo que quieras agregar a las cámaras? Claro que sí, claro que sí Para todo tipo de evento social Bodas, divorcios, 15 años, velorios, Corrida de Sancho, entierros, funerales, incineraciones Para fiestas con gente Y para fiestas con gente que no bailan Ahí estamos a sus órdenes Ahí en calle Paulino Oriosti Número 122 Colonia El Tejolote Joven sensación Ahorita que dijiste, este, el Sancho Digo, el Sancho es como el diablo, ¿no? Ah, claro que sí Sabemos que existe, pero nadie lo ha visto, ¿no? Sí, como Santa Claus Sí, o como Santa Claus No, pero Santa Claus no más llega cada año Y el Sancho sí Eso también Dicen que una casa sin Sancho es como un jardín sin flores Está bien Ese es el chiste bueno Para los amigos Chito ¿Algo que quieras agregar a las cámaras? Sí, a todos los músicos A todos los músicos Y no músicos también A todos los que tocan Están mandando saludos, ¿eh? De la maestra Que otra vez faltaste Y bueno, muchachos ¿Cómo la está pasando el día del músico? De maravilla, de maravilla Ya agarramos la bohemia, el bailongo De todo, este Mira, ojalá, ojalá de verdad, este La música es cultura Ojalá y no se pierda Ojalá y cada año, este Los productores de este programa Nos hagan el favor de invitarnos, ¿no? Claro que sí Principalmente a mí, ¿no? Porque digo, yo soy el que va cobrado Entonces, este Que cada año hagan el programa Y que cada año ¿Cómo lo festejan? ¿De alguna manera ustedes? Por ejemplo, llegan a su casa Y si hay confeti, bailongo O así de Pues, este El micrófono, por favor Pues, hay varios Varios compañeros Que hacen, este Pues, se organizan O nos organizamos Y hacemos, pues, el show Ahí El bailongo El bailongo Y muchas cosas Para bailar, ¿eh? Fíjate que, este También nos pasa algo De verdad Con los que nos dedicamos A salarte de la diversión De la tocada Como ustedes Que siempre en las fechas memorables Somos los que menos festejamos Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Así es, así es De repente que el año nuevo Vete a tocar Y pues, ni modo La familia esperará, ¿no? Sí, así es La familia esperará Para, para, para Para otro día Igual como las cocineras Comen siempre al último Así, nosotros igual Sí, sí, sí Alguna, este Anécdota que digan No, yo sí En Navidad Algún día me tocó trabajar Y ni modo Sí, un 24 Como no estuvimos trabajando Por acá arriba En la zona alta Ahí en Ayotla Estuvimos trabajando Estábamos tocando Y pues, lamentablemente Luego no tenemos escenario Tocamos en la parte de la azotea Estábamos bailando Tocando una quebradita Muy sabrosa Que me resbalo Y que caigo De puras manchas No, ya te imaginarás Toda la gente Risa y risa Sí, 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 sí Cosas que te llegan a pasar Sí, 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 sí Anécdota ¿Te ha tocado trabajar así Por una fecha memorable Y ni modo? O por ejemplo Ustedes que son músicos De repente Y lo decías de broma Natalio Pero es real ¿Funerales les ha tocado? Sí Pues realmente En funerales no tanto Pero yo creo que En fechas festivas Como son 24, 31 Pues sí Afortunadamente Afortunadamente Nos ha tocado trabajar Y pues la verdad Es algo bonito ¿No? Porque siempre Es el gusto de uno Estar tocando Estar transmitiendo Y estar dándole alegría A la gente En esas fechas Ese es el gran don Que yo siento Que tenemos como Músicos Señoras y señores La música es cultura Y vamos a fomentarla ¿No? Donde vean que hay bailongo Vayan, bailen Diviértanse Este Ya, ya, ya Yo creo que ya no es como antes Que de repente entraban Gente tomada ni nada Hay que fomentar la cultura Del bailongo Hay que ir Vamos a mandarle otra vez El saludo a todos los músicos Que están viendo Y pues bueno Este El tiempo en televisión Son muy rápidos Son muy cortos Vamos a mandar un saludo Me imagino que a todas Las familias De cada uno de ustedes Especialmente también a mi familia Que de repente Mira Día de Santa Cecilia Y pues hay que chambearle ¿No? Sí, sí, sí Un saludo para toda la familia Y pues bueno Seguimos Seguimos chambeando ¿No? Y recuerden muy bien Contraten músicos Música viva Siempre es mejor Parín La música viva Sí, sí, sí Siempre es mejor Te divierte Sí, sí El piano, la guitarra El que canta Etcétera, etcétera O sea Cualquier cosa Y ya precios accesibles Precios accesibles Ya todos estamos En un precio estable Más o menos Económico Incluso me imagino Que por ejemplo ustedes Por ejemplo Que te hablen Que les llamen Y quiere un mariachi Ustedes mismos Lo pueden recomendar ¿No? Con alguien o sea No precisamente de su género ¿No? O sea que digan No, nosotros no Si no es música Cumbia Bailable No Ustedes háblenos Por favor Están apareciendo los números De aquí De Alan y Gabriel Y también están apareciendo los números De joven Sensaciones de teclados Pero pues bueno Vamos a armar la bohemia Ya tenemos la guitarra Claro Y somos músicos No podíamos faltar Que no hubiera Por ejemplo ¿Qué? Que no hubiera un bandero ¿Quién es el bueno? Todo sensación así Al azar Lo vamos a hacer Baquetas Yo sé que hace rato Lo teníamos ahí Que tú eras el bueno De la baqueta Este Perdón eh Perdón por el Perdón por el tiradero Pero no vino la señora Que hace el aseo Ahí están Mira las palomitas Este Todo en vivo Todo en vivo Pásame Pásame la acordeón Ahí viene la acordeón Ustedes me ocurrió El ese ¿Qué? El organchín Le digo a un señor ese Cualquiera lo toca Dijo pero no cualquiera lo carga Así es como este Vamos a tocar las mañanitas Para todos los músicos Especialmente para la patrona De los músicos Santa Cecilia Y bueno Este Bueno Ahora sí que ustedes son los especialistas Ustedes se cuentan Un, dos, tres Diría mi cuate El Cantinflas Entramos parejo Y salimos como queramos ¿No? Sale Y entonces Es fiesta Sale ¿Dónde lo ponemos? Allá el micrófono Es igual ¿Sí? Un, dos, tres ¡Para todos los músicos! ¡Ey! Y dice ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste ¡Nacieron todas las flores! ¡Nacieron todas las flores! ¡Nacieron todas las flores! Y en la fila de bautismo cantaron los reyes señores ¡Nacieron todas las flores! El día en que no se se acercan con la industria ¡Nacieron todas las flores! El día en que no se acercan con la industria a todos los que están haciendo este programa atrás de cámaras, muchísimas gracias a todo el cuerpo técnico, muchísimas gracias esto es Sueños y Fantasías con Farin, recuerda que Fantasía TV y Farin TV, nos vamos con el festejo, un aplauso a todos los músicos gracias nos vemos en otra edición más de Sueños y Fantasías directamente desde Fantasía TV esto fue Sueños y Fantasías con Farin, hasta la próxima ¡Gracias!